Este es el resumen de junio. ¡Mirá! El resumen de junio Claro, porque acá este puso... Mostacho Rojo puso... Dale, ¿tanto vas a tardar para un stream de verga? O sea, tenemos que tener un poco más de... Hola, Mostacho El humor no debería censurarse como pasa ahora, el humor tiene que ser libre ¡No, no! ¡No! ¡Marisa! ¡Sofía! Somos outsiders y siempre seremos de nicho Y estaremos junto al pueblo desde otro ángulo, desde otra perspectiva Un héroe en YouTube, el héroe de la edición, Mostacho Rojo Porque banca al outsider Porque banca al nicho Porque banca a lo bizarro No, por ningún día vuelvo a streamear Pero me parece que serían streamings más reflexivos ¡Sí! ¡Por favor! Porque si... Prostituta VIP Tengo una idea más o menos de los precios ¿Cuál andas? ¿En qué rango? ¿Esos de los 100, de los 200, de los 300? 300 dólares 300, bien Qué casualidad, ¿no? Sí, 300 es lo que yo pagué a ver Porque te atendí Hace no mucho ¡Hay un anuncio! ¡El divo! ¡No sigas! ¡No sigas! ¡Porque está el divo y no te escucho! ¡Porque no puedo hacer nada! ¡Porque yo no puedo hacer nada! ¡No! El concepto es... Cerdos viejos meados que... Dicen que no tienen guita Pero seguramente tienen guita Ir a lugares Ahora fueron a una juguetería... ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 La tuya me gusta más Pero hacemos unos espadeos Sí, me gustaría tenerla toda dentro de mí ¿Te gusta que te diga putito? ¿Te gusta? Sí, me encanta ¡Ay qué lindo! ¡Viejo putito! ¿Te puede decir viejo o perdón, eh? ¡Lo que vos quieras! ¡Ay sí, abuelito! Dale, a ver, pajeate, pajeate Más, más, más Decime, Norberto... Papo, papo Porque a mí me gusta mucho papo Decime, dale, papo, dámela La comunicación ha sido interrumpida ¿Vos cómo sos? ¿Y tu pija? ¡Apa! ¡Ah, de una! ¡Sí! Entre nosotros nos vamos a dar un vuelo ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Dicinueve por seis! ¡Opa! ¡Qué linda! Le hablás dolido a los que te desvirgaste, ¿no? ¡Tupiflo! ¡Tupiflo! ¡Hola, Shea! ¡Hola! ¡Todo bien! ¡Perfecto! ¡Me se lloró el líquido de fuera de la brinco! ¡De puta! ¡Tienes una ansiedad! ¿Le estás poniendo pausa vos, boludo? ¡No, boludo! ¡Ese me lo dijo nada! ¡Ay, no lo dijo nada! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco, boludo! ¡Tengo que apagar la estufa, boludo! Bueno, debido al tiempo, ese compañero que se confió mucho en la corriente y, bueno, se... Por eso, para el cáncer que se... Espérate, estaba con un compañero, ¿murió electrocutado? Sí, aunque no lo creas, sí. No, no, se confió mucho. Sí, seguramente. Se confió mucho. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí se acomoda, eh. ¡Empezó! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dale, dale, dale! ¿Vos sos bisexual? Yo soy puto. Con la P mayúscula, ¿no? Con la P bien mayúscula. Una vuelta a la P es como una pija con los huevos, ¿no? Uy, sí, mirá vos. ¿Viste? La psiquiatra me dijo, lo que pasa, ¿sabés cuál es el problema? Ustedes son varias personalidades, me dice. Un momento donde soy un viejo que está desconectado de todo, hay un momento donde estoy conectado con todo. La próxima estamos en el Teatro Porterix. Teatro Porterix. El 28, 26, 29 y 30 de febrero. Comparen las conchas. ¡Jabrán! Sí, hay Glory House, va a haber de todo, porongas, conchas. ¡Jabrán! ¡Jabrán! Hay un pelotudo en el chat que se llama Fran Peritano, que dice, es un desastre esto. Fran Peritano, a la concha de su puta madre. ¿Estamos? Y ahí se fue Fran. ¡Qué lástima! Uh, se fue, se fue Fran. Andá a ver otro canal, pelotudo, morite. Andá a mirarse si tú... Son 72 años de la plata activo. Te envía un mensaje para... ¡Este es! Me cansé, en serio, me cansé. Este programa de mierda me cansó. Estoy re caliente con este programa del orto. La concha de su madre. Hijos de mil puta, loco. ¡Hijos de mil puta! ¡Basta de bancar a este tipo! ¡Lo bancaron todo el programa! ¡Todo el programa bancaron a este tipo que no tiene huevos, loco! ¡Que no sabe! ¡No sabe llevar adelante la cocina! ¡No sabe gritar! ¡Puede ser que lo sigan bancando! ¿Cómo van a sacar a Fergie? No, no. Estoy re caliente. Blanchi, escuchá. Escuchame dos cosas. Si el puerto es blanco y tiene los pines alineaditos, es DBI. Si el puerto es azul y tiene los pines como torciditos, es BGA. Claro, si el puerto es como una especie de puerto para Joystick de Family, es un BGA. No es muy difícil, Blanchi, boludo. ¿Qué querés? ¿Que volvamos al jardín donde encajaba la formita? ¡Boludo! ¡Esto! ¡Esto pasa! ¡Esto pasa cuando van a bachiller y a comerciar y no van a un colegio técnico! ¡La puta madre! No le hagas caso al chat. Por favor. Blanchi. Bien. Cuidado, eh. Uy, mirá. No, no. Cami Putito, no. Cami Putito 27. Un stream de calidad. Hola, Nico. Hola, Nico. ¿Cómo te fue? Uy, mirá. No. ¿Qué pedo? No. ¿Qué? ¿Qué timing tan cabrón? Ah, un clip, por dios. ¿Qué timing tan cabrón? Nico, no más. No se sabe que Evi, que es... Escuchame. El... El gordo hijo de mil puta de Ibai. ¿Te tira estos planos? ¿Eh? Mirá. Estoy acá y me voy ahí, mirá. Ah, no. Acá. Acá. Acá y lo Juan. Y... Pero ve que debajo esto de la energía no es hacer el gol. ¡Toma, negro! ¡Toma! ¡La puta que te parió! ¡No! ¡No! ¡Levántate, Bahamadur! ¡Vamos! ¡No da en casa! ¡No lo sabe la campana! ¡Ya está! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede ganó! ¡Bahamadur! Así como dice... Esto es una nueva que me lo enseñó Guille. Podés juntar ahí. Sacás la lengüita un poquito. Torcés la cabecita. Y... Mirás a cámara y te pones visco. Cara de Mafiore. En su mejor momento cuando recibe toda la calidad, la serenísima, ¿no? ¡Ahhh! 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 ¡Se suscribió Ivá! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 Te vemos que ahora! ¡Ahhh! ¡Ay, Machi! Enfocamos acá el momento en el que... ...de una forma sobrehumana... ...a mi gran amor... ...siempre más... ...me das cada día más... ...aléluya por el... ...legalicen el abortoooooooooo... ¡Retro! ¡Me chupa la pija! Nati J me chupa la pija Para vos, Paulina Cocina Que nos estás mirando Para vos, que me encajaste una cocina Si, a vos te estoy hablando, Paulina Cocina Yo sé que nos escuchás todas las mañanas Porque es capaz de la violencia doméstica de tu marido A vos, Paulina Cocina, te digo No me encajes más cocinas Truchas Yo no sé que esponsorías cocinas truchas Y telas Telas Tremén 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 B y C Porque hay varios que ya se ofrecieron En el chat también ya se ofrecieron Acá, Mostacho Rojo También pregunto por vos, Romy Hachi pregunto por vos, Alciberto Yo me comprometo a hablar con Luis Contarle sobre tu canal Contarle sobre que te querés subir A cuál avión te querías subir Y como mucho un Hércules Hacer una cobertura Como hace alguna gente como estos de zona Tres billetes de mil pesos Tres billetes de mil pesos y hacés felices a tres argentinos Y se da vuelta el piloto Y por qué mejor no se tiran ustedes tres y hacen felices al 70% de los argentinos Muy bueno El humor no debería censurarse como pasa ahora El humor tiene que ser libre Había dos tipos hablando Che, viste que parece que se suicidó el actor argentino Juan D'Artés Ah, pero como yo creí que lo había atropellado un colectivo Claro, el colectivo de las actrices argentinas A ustedes les gustaría que les meen la pierna No, pero bueno, nada Para mí es solo en la cara Y bueno, no sé No puede ser Necesito un poco de música Dame esto La cosa está muy difícil El país se va a la mierda Porque hace mucho tiempo que no gobiernan personas Y ya ahora que no gobierne un auto Porque ya no gobernó mucho gobierno como la gente Ya hubo, hay uno como los autos Hace mucho tiempo que la cosa está muy mal Muchos lo intentaron y no se puede arreglar Todos se preguntan si alguien nos podrá salvar Y el nombre de Reno2 está empezando a sonar Un tipo muy querido y exitoso de verdad Excelente auto y del fútbol el más crack Y la gente sabe bien que nunca va a robar Porque es un auto ¡Ey! ¡Faca! 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 ¡Vamos a ver! ¡Siempre hay nata! ¡Fa!